No pienso hacerles creer que estoy representando a un cliente llamado Blanca Nieves. Un abogado. Antes lo único que quería era tocar el saxo tenor a todas horas. Y un policía de paisano. Este revólver está limpio. No tiene números de serie. Luchan contra una ciudad que ha tomado la delincuencia. Mi cliente pagará la fianza. Y contra una policía corrupta. Vosotros los policías sois lo mejor que se puede comprar. 500.000 dólares y las pruebas desaparecerán. ¿Quieres tumbar a un ejército? No lo sé. ¿Tienes algo para después? Ya lo verás. Veo que esto empieza a ponerse emocionante. Así es como me gusta. Ándate con cuidado. Me enfrentaré a todo lo que me eches. ¿A quién buscas? ¿Podrás con ello o es demasiado para ti? Peter Weller. Me echarás de menos cuando no esté guapa. Sam Melio. Sé lo que estás pensando. Que soy viejo y lento. No. Yo... Índío. ¡Gracias!